Mi nombre es Adriana Bastos, de Servicios Generales, hoy voy a hablar de la energía alternativa, que es la que proviene de fuentes inaputables, que al producirla no contamina, como el metro, tranvía, metro cable, también carros, motos y bicicletas eléctricas. También caminar es otra fuente de energía alternativa. Te voy a hablar sobre algunos tips que debemos de tener en cuenta sobre el cuidado del agua en tiempo de cuarentena y siempre. Mantén las llaves completamente cerradas, bañate en el menor tiempo posible, riega tu jardín solamente dos veces por semana, reutiliza el agua a la lavadora para trapear el azar sanitario. Recuerda, el agua es indispensable no solamente para la tierra, sino también para nuestra salud.